El regreso a clases presenciales en el Centro Universitario de Los Lagos con sede en Lagos de Moreno a partir de mañana será con prudencia y orden y la prioridad será para las y los alumnos de maestría y doctorado, dijo el rector Aristarco Regalado. En ese orden de idea, la Junta Divisional del Centro Universitario de Los Lagos lo que ha propuesto es que le demos prioridad para este mes de junio a que regresen al trabajo presencial los posgrados, es decir, las maestrías y doctorado. Porque por un lado tenemos las exigencias del CONACY para tener una eficiencia terminal alta, para garantizar la calidad de los posgrados y estar en el PNPC, por ejemplo, y por otro lado, por los estudiantes, muchos tienen becas y tienen una fecha perentoria para obtener su grado. Aristarco Regalado aclaró que las y los alumnos que cursan una licenciatura seguirán con clases virtuales y solo deberán acudir al centro los que se encuentren en prácticas o por terminar su tesis. El rector del Centro Universitario de Los Lagos con sede en Lagos de Moreno, Aristarco Regalado, aseguró que los espacios físicos del inmueble que dirige están en buenas condiciones, bien ventilados y con pupitres con distancia de metro y medio cada una. Además de contar con un cañón y computadora para seguir con las clases virtuales. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.